Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a mi canal Chalo Grand Vlogs. Estamos aquí ya, estoy muy contento hoy porque por el momento dejo el delantán del sombrero de cocina casera. Así que ya me voy a hacer una pequeña ruta de aventura y estoy preparado. Ya puedo hacer la cámara así, la cargada, en la mochila con el material adecuado. Así que bien amigos, vamos a ir del camino hacia la provincia, la comunidad de Vía Verde de Sara. Así que espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, estamos aquí en un pueblo llamado La Mata. pues ahora mismo he parado a tomar un café un colacao porque bueno, en realidad pues estoy pasado de frío me quedan 57 kilómetros para llegar a a Vida Verde de la Jara así que esperemos que podamos seguir disfrutando de la aventura en Chalo Grand Block bueno pues esto es el pequeño pueblo de La Mata así que es un pueblito muy pequeño muy llamativo también y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo circular yo con la moto porque es zona verde. Y es zona peatonal para bicicletas y andar, caminar. Así que lamentablemente no puedo mostrarles lo bonito que es este lugar. Así que... Me mandaron a otro sitio que se llama La Moncuerna. Más o menos... Lamentablemente la tarjeta que tengo yo en la cámara no es demasiado grande de memoria. Así que voy por partes. Bueno, pues es todo lo que les puedo enseñar. Bueno, pues es todo lo que les puedo enseñar. La moto mundial se está portando súper bien. Así que estoy muy contenta con ella. Bueno, pues es uno de los videos como les he indicado. Así que... Así que... Así que... Y... 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 Y Y... Y ¡Suscríbete! 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 Pues bien amigos, nosotros seguimos de ruta, estamos en un pueblo llamado Navamoncuerte, Navamoncuerte, así que aquí pues ya unos moteros ya se van de ruta, a continuar, y yo he parado ahora mismo a tomarme un colacao caliente porque estoy congelado. ¡Suscríbete! 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 Bien amigos ya estamos a punto de llegar a Toledo. Prácticamente llevo recorriendo ya prácticamente más de 200 kilómetros. Así que ha sido una aventura muy agradable, aunque... Prácticamente tenía una meta de llegar al sitio donde tenía que llegar, pero... No... Así que no están permitidos motos ni nada. Así que bueno... Estoy ya, pues... En la carretera todavía. Estaba en la carretera todavía. Y para este lado va a Torrijos. Y para este lado ya va a Toledo. Así que bueno, pues... Fue una aventura muy bonita. Y es primera vez que voy solo. Ya que... Mis amistades prácticamente tienen sus necesidades. Si más también... Madrid no ha pasado la siguiente fase. Pues... Entonces... No nos podemos juntar todavía al resto del equipo, ¿no? Pero bien... Yo estoy muy contento por la salida del día de hoy. Y... Bueno... Espero que ustedes puedan disfrutar. Ahora voy con dirección a Toledo y... Les haré la última toma del video. Para subirla al canal Chalo Brown Blog, ¿no? Así que amigos... Espero que les guste. He parado un momento. Estamos ahora mismo en Torrijos. Estamos en Torrijos, en provincia... Que pertenece a Toledo. Estoy frente al ayuntamiento. Y... Pues... Bueno... Pues... Es una población de más de... 13.000 habitantes. Y... Pues... Eh... Más o menos desde aquí... A Toledo... Más o menos... Estamos a 30 kilómetros, ¿no? 30 minutos. Así que... He parado un momento. Y... Bueno... Pues... Para luego continuar... La ruta aventura del Chalo Brown Blog. Te invito a que te suscribas... A mi canal Chalo Brown Blog. Como les he indicado muchas veces... Que... Habrá muchas aventuras. Tanto de cocina casera... Aventuras en moto... Y muchas cosas. Así que... Bueno amigos... Espero que puedan... Eh... Espero que estén disfrutando del... De la ruta, ¿no? Así que muy pronto habrá muchas aventuras más. La moto mundial... Pues... Una moto de... 125... Centímetros cúbicos. Más o menos... Casi 14... Caballos... De potencia. Bueno... Se ha portado muy bien. Eh... Le he dado... Le he dado Tania... Ahora en esta ruta. Así que... Me gusta. Me gusta la moto. Así que... Vamos a por más. Le he dado... Le he dado... ¡Oh! Le he dado... La luta enfin... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!